Hola a todos y bienvenidos a Huma Manualidades, hoy vamos a hacer unos cuadros decorativos para el día de la madre Y para hacerlos vamos a utilizar unos aros de madera que en este caso son reciclados Podéis comprarlos en tiendas de manualidades o bien utilizar el aro de madera de un bastidor Que eso es justo lo que he hecho yo Lo primero que vamos a hacer será pintar esos aros del color que más nos guste En este caso he optado por unos tonos verdes para hacer un diseño más primaveral Pero como siempre podéis escoger los tonos que más os gusten Pensando en vuestra mamá, escogeremos unos papeles estampados que vayan con esos tonos para la parte de detrás Y utilizando el mismo aro por la parte de fuera, marcaremos el perímetro, lo recortaremos y con mucho cuidadito los pegaremos al disco de madera Una vez tengamos esos papeles bien pegados, utilizaremos un poco de cordón para poder colgarlos Los pegaremos por la parte de detrás y nos aseguraremos de que quedan bien fijados para que los cuadros puedan después colgarse en la pared Para que no queden tan feos y se vea la gotita de pegamento Y además asegurarnos de que quedan bien sujetos, podemos utilizar un trocito de washi tape para tapar el pegamento Y ahora ya nos pondremos con la parte más divertida que será personalizar esos cuadros Podemos utilizar diferentes recortes de revistas o también de scrapbook, piececitas de madera Y todos aquellos elementos que tengamos por casa y que nos sirvan para decorar estas piezas Teniendo en cuenta el gusto y el estilo de la persona a quien le vayamos a regalar estos cuadros Podremos obtener diseños de lo más variados En este caso un estilo romántico, inspirado en la naturaleza, me pareció genial Pero como siempre podéis adaptarlo a vuestros gustos Y hasta aquí la manualidad de hoy, espero que os haya gustado y que sorprendáis a vuestras madres Contadme en comentarios si tenéis algo pensado para estos días Dejarme un like si os ha gustado y suscribiros al canal Para hacerlo solo tenéis que darle al botoncito rojo y también a la campanita Nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más Adiós ¡Gracias!